Una emocionante jornada de Grimson ha cerrado el Campeonato de Madrid Doble Senior Femenino que durante dos jornadas se ha disputado en el recorrido negro del Club de Campo Villa de Madrid. De las 40 parejas que comenzaron el Campeonato, la lucha por el título se centraba en el partido que protagonizaron Mercedes Gómez y Silvia Quijano que partían desde la primera posición tras imponerse en la ronda inaugural. A pesar de la ventaja inicial, la dura competencia que ejercían Rocío Ruiz de Velasco y Catalina Castillejo solo les permitió imponerse por la mínima y aunque hoy Rocío y Catalina fueron mejores, los 75 golpes del primer día les pasaron factura. Alejadas de la lucha por el título, la dupla formada por Lola Martínez de la Casa e Ingrid Krom con un resultado total de 164 golpes resultaron terceras adjudicándose además el trofeo Handicap.